La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las tres son mexicanas y nacieron pa' cantar Bonito es haber nacido En mi pueblito el Rosario Y bello haber convivido con los mineros de mi barrio Tierra mía yo te amo y te bendigo siempre a diario Soy llego en alma, tengo más suerte que entrevolverme de cuatro horas Por eso canto entre risas y llantas y el sentimiento es el que me brota De mis amores, de mis dolores, solo Dios sabe pero aquí estoy Cantándoles con el alma porque cantando se calma cualquier dolor Yo soy de Camargo, nací entre algodonales Me crié entre la alfalva y entre los nogales Ay, 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 yo admiro a mi gente Por tenaz, por honrada, por honesta y por decente Ay, 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 yo admiro a mi gente Por bravía, por leal, por muchisla y por valiente Mexicanas, por fortunas y señores Lola, Mala y Lucha cantan y levantan la canción Y por todo el mundo entero Se pasea la morranchero y alborota la pasión Tres mujeres, tres señoras, tres amores Las tres cantan y se encantan hasta la luna y el sol Ella se vistió y de china Y el sol se vistió de charro pa' bailarnos este sol Lola es sinaloense, Amalia es michoacana Lucha es chihuahuense y las tres son mexicanas Lucha es chihuahuense y las tres son mexicanas Lucha, Mala y Lola, con Lola, Mala y Lucha La canción ranchera, señores, que linda se escucha Con Lucha, Mala y Lola, con Lola, Mala y Lucha La canción ranchera, señores, que linda se escucha Como Lola, Mala y Lucha, nos hagan volar, no hay muchas El mariachi el otro día me dio un tequila con limón Me lo dio en un jarrito y me supo mucho mejor Lola el otro día me dio mezcal de la palma Y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma Amalia el otro día me dio un jarrito y se me alborotó hasta el gallo que traía yo en la garganta Lucha el otro día me dio un soporte y se me alborotó hasta el gallo que traía yo en la garganta Y canté con Jorge y Pedro, con Javier y con Vicente A tu, a tu, a tu, yo con esa compañía le entro, sea de noche o sea de mi vida Jorge dijo yo soy puro mexicano Pedro echó su mejor grito de alegría Y Javier cantó más lindo ese día Y Vicente dijo quítense que ahí voy De Cocula es el mariachi Lola es de Sinaloa Amaya es de Michoacán Lucha es de Chihuahua Las tres son mexicanas y nacieron pa' cantar Ay, qué bonitas las canciones de mi tierra Cada vez que yo las canto Parece que ando en el campo dándole gracias a Dios Por el don de haber nacido Y por lo que he recibido gracias a mi humilde voz Antes de que yo naciera ya cantaba Y me lo dijo un día mi madre Que en el vientre le canté Y he vivido así la vida Dios y mi madre querida Y las canciones son mi fe Cuando canto yo le estoy rezando al cielo Y el mariachi de mi tierra me acompaña En mi oro azul En mi oro azul En mi oro azul En la tierra las canciones son del cielo Bendiciones Y cantando rezo yo La música mexicana es la más hermosa La música mexicana es la más hermosa Hacerle vivir el alma y el amor goza La música mexicana estará cerquita De aquel que se fue, de aquel que aún no se va Y del que vendrá La música mexicana es la más hermosa Alegra los corazones y amarte invita La música mexicana es la más hermosa Hacerle vivir el alma y el amor goza La música mexicana estará cerquita De aquel que se fue, del que aún no se va Y del que vendrá La música mexicana es la más hermosa La música mexicana es la más hermosa